Dice la palabra de Dios es viva y eficaz, es viva porque tiene el Espíritu de Dios y es eficaz porque hace una obra que nadie puede hacer. Las palabras humanas, a muchos dicen, bueno, las palabras se las lleva el viento, pero la palabra de Dios no se las lleva el viento. La palabra de Dios es una palabra poderosa que viene a producir cambios en nuestras vidas. Y dice que es una palabra que opera como una espada de doble filo. Es una palabra que viene muchas veces a cortar cosas en nuestras vidas. Dice que separa, separa los tuétanos, y para separar los tuétanos y las conjunturas tiene que ser una palabra fuerte y la espada que tiene esa capacidad corta también el hueso. Entonces hay momentos en nuestras vidas que necesitamos esa palabra, que venga a cortar en nuestras vidas, que venga a decir hasta aquí, que venga a determinar un tiempo nuevo para nuestras vidas. Y eso es lo que estamos orando a Dios, que cada mañana suceda en nosotros, que algo nuevo surja de esa palabra en nuestras vidas. Así como Dios cada mañana renueva sus misericordias, y cada mañana yo lo primero que hago es me tomo una buena taza de misericordia. Antes de tomar cualquier otra cosa, me tomo una buena taza de misericordia, y sé que esa misericordia estará conmigo durante todo el día, y todo está en esa misericordia, todo lo que yo necesito está en esa misericordia. Así que es bueno tener eso presente todos los días de nuestra vida, que esto es lo que hace la palabra de Dios en nuestra vida, produce cambios, produce separación. Hay muchas veces que tenemos que hacer que eso se produzca en nuestras vidas para que realmente pueda haber después mucho más fruto y podamos disfrutar de ese tiempo. Entonces yo quiero compartir con ustedes la palabra del Señor hoy que está en San Juan 5.19. Yo les llamé a esta palabra el secreto de Jesús. Jesús no tenía secretos porque en realidad todo se lo compartía a sus discípulos. Él hablaba con ellos y les compartía todo y les reveló al Padre y él dijo que era la imagen del Padre y que el que había visto su vida, su persona, había visto al Padre. Él no tenía secretos. Pero en realidad nosotros podemos ver que en la vida de él había cosas que nosotros tenemos que imitar y tenemos que traer a nuestra vida para ver los resultados que vio Jesús en su ministerio. Entonces dice San Juan, el capítulo 5.19, dice la palabra del Señor, separados de mí nada podéis hacer. Separados de mí nada podéis hacer. Qué interesante que Jesús nos habla en esta palabra en esta palabra que tenemos en San Juan 15.5. Ahí me... Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer. Qué interesante que Jesús nos aconseja, nos dice, nos instruye a que nosotros podemos tener muchos sueños, podemos tener muchos planes, podemos tener muchísimas ideas, pero aquí dice su palabra que separados de él nada podemos hacer. Qué determinante que son estas palabras, porque como seres humanos tenemos cantidad de ideas, de sueños, pero en Dios, en Jesús, tenemos que saber que para que esos sueños puedan ser materializados, para que podamos visualizar esos sueños, esos planes, esa familia que queremos tener, ese ministerio que queremos tener, ese hijo que quiero ver floreciente y que quiero ver avanzar en la vida y ser un hombre de éxito, o ser una mujer de bien. Todas son ideas, todos son sueños, pero tienen un denominador común. Cuando nosotros entendemos la palabra, dice que todo eso tiene que estar arraigado, tiene que estar cimentado, tiene que estar unido a Jesús, porque dice separados de mí nada podéis hacer. Cuando Jesús dice eso, me sacude, porque me lleva a detenerme en el camino, a seguir soñando, a seguir planeando, pero me lleva a tomar una decisión. Tengo que permanecer en él, tengo que unirme a él, para que a través de él yo pueda dar a luz todos los sueños que tengo en mi vida.